Ashadu Allah, Ilaha, 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 Wa ashadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Rasulullah, Wa ashadu, Anna, Isa, Abdullah, Rasul, Espanol, Atestivo, Atestivo, Que no hay otra divinidad, excepto Allah, el único, sin asociados, no engendró, no fue engendrado, no tiene semejante a él, y atestivo, que el profeta Muhammad, es su siervo mensajero, y atestivo, que el profeta Jesús, es su siervo mensajero. ¡Suscríbete al canal!